del Colegio Padre Fijo Zorelle ha sido premiado en la décima edición del concurso estatal Espiral Edublox, aunque habrá que esperar hasta el 11 de junio para saber en cuál de los tres primeros puestos han quedado. Pero para contárnoslo, aquí están dos de las alumnas en representación de ese gran grupo de alumnos, Paula Pérez Batisilla, acompañada de su profesora de Biología, Beatriz Temes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eres un asiduo a Telemiño, ya te conocemos tantas veces, has salido, ¿verdad? Muchas gracias. Ya no quedan ni nerviosos por la tele, un placer que nos acompañéis un día más. ¿Cómo agogéis esta noticia de que habéis sido uno de los ganadores? Muy muy contentos porque nos estuvimos exportando desde el principio del curso y empezamos un blog nuevo y no teníamos ni idea de cómo se hacían las cosas, pero muy bien, muy contentos. ¿Cuántos lo comunicaban? Pues me imagino que habrá sido una noticia bomba, ¿no? Sí, pues el 6 de mayo nos comunican que éramos semifinalistas y pues el 13 de mayo nos dijeron que éramos finalistas y nos hizo mucha ilusión y saltamos de alegría y todo. Pero como dije antes, todavía tenemos que esperar, ¿no? Para saber en cuál de los tres primeros puestos hemos quedado. ¿Qué os gustaría? Me imagino que a ganar vamos, ¿no? Sí. ¿Qué creéis? ¿Qué va a pasar? ¿Conocéis a los otros dos finalistas? ¿A lo habéis visto? ¿A lo habéis echado un vistazo, no? Sí, pero... ¿Se verá la victoria para orense? Sí. Esperemos que sí. Oye, nosotros estaremos muy atentos. Presentando lo que nos encontramos en nuestro blog. Pues el blog de la sanitaria, porque ellos son los permisos, pero ellos son quienes lo gestionan. Y ahí podemos encontrar un canal de podcast que ellos mismos elaboran, un canal de televisión en streaming, y luego, pues periódicamente, realizan pues entradas, que ellas dos, junto a los compañeros, son contribuyentes del blog, pero después, pues una serie de tareas que vamos promoviendo desde la materia de biología y celosía, y se publican en el blog, lo que es una plataforma para exponer todos los trabajos que se hacen. Y el objetivo principal es atraer la motivación del alumnado. ¿Todo relacionado con tu asignatura, con la biología? Sí, solamente sí. Y con las ciencias en general. Lo que pretendemos también es fomentar el sentido crítico, que ellos aprendan a analizar, a investigar, y entonces ellos difunden noticias que les llaman la atención, noticias de ciencia, y cogen y pues las publican o diseñan uno. Antes de empezar el curso, más o menos, hacemos entre todas entradas, y se escoge la más actual, la más como interesante, y la publica la profe. ¿Cuántos alumnos en total? ¿Los de un mismo curso, en vuestro caso? ¿Toda la ESO? Toda la ESO, más o menos, pero algunos hacemos entradas, que somos los contribuyentes, y otros hacen audios y vídeos. O sea, un trabajo puramente en equipo. Sí. ¿Qué significa para vosotras trabajar en equipo? Porque eso va todo en cadena, o nos ayudamos a otros, somos todos imprescindibles, ¿no? Pues que cada uno hace el trabajo que más le gusta, y si alguien necesita ayuda, pues nos ayudamos unos a otros. Me imagino, como profesora Beatriz, me gustaría que me dijese, el hecho de trabajar en equipo, obviamente cada uno tiene diferentes capacidades, ¿no? Diferentes ramas en las que se desenvuelve mejor, que eso enriquece el producto final. Muchísimo enriquece, y luego que cada uno deja lo mejor de sí, aprende a coordinarse, a exponer sus ideas, y a aportar, por ejemplo, el último trabajo que habéis hecho, que ha sido reciente, es un proyecto, un What's Kid, que lo que hacen ellos es ser managers de niños de primaria. Entonces ellos han diseñado una presentación, la han hecho entre varios, y después la han llevado a práctica a aulas de primaria. Entonces ahí les han explicado qué precauciones, qué peligros, qué riesgos hay en Internet, un buen uso de las redes sociales. Primero se han formado ellos, han diseñado todos juntos la actividad, y luego la han llevado a cabo con niños más pequeños. Esa educación entre iguales y nos beneficia a todos. El trabajo colaborativo siempre nos enriquece. Me quedo con lo que has dicho, el buen uso de las redes sociales, porque es cierto que además ellos están en unas edades, todos yo creo que estamos enganchados a las nuevas tecnologías, pero ellos en ese caso no pueden utilizarlas especialmente de mala manera. Y es una herramienta que debería ayudarnos, ¿no? Sí, saber utilizarlos bien es algo que nos va a beneficiar a todos. Pues ellos se formaron primero, y luego segundo también, en el blog, ellos disponen de sus redes sociales. Nosotros difundimos todos los trabajos a través de una página en Facebook, en Twitter, y luego también en Instagram. Es curioso que si compartimos una foto en Instagram, inmediatamente todos los chicos y las chicas ya responden. Y luego el colegio, el colegio español fijo, tiene también todas sus redes sociales para difundir los trabajos que hacen. Os estamos viendo ahí en unas imágenes. Ahí estáis todos los alumnos, ¿no? Sí, en esa foto están todos los que han participado de una u otra manera en el blog. Ahí están los contribuyentes, que son los que redactan y escriben los postcas. O sea, los postcas, entradas. Se nos ha acordado de una imagen, pero ahí estamos otra vez con los alumnos. Sí, ahí están, son alumnos fundamentalmente de cuarto de la ESO, pero también los hay de primero, de segundo y de tercero de la ESO. Todos los que han participado y siguen participando en esas tareas que habíamos dicho hoy a través del blog. Volviendo a la décima edición de este concurso, ¿cuántos colegios? Porque tengo que decir que han sido de diferentes partes del país, ¿no? ¿Cuántos colegios han presentado en total? Bueno, nosotros presentamos este blog en la categoría de alumnos de secundaria. Entonces, en esa categoría habían presentado 21 colegios de distintas partes de España y alguno también internacional, porque vimos alguno de Perú. Y de esos 21, primero han seleccionado a cinco finalistas y de esos cinco finalistas, pues hemos tenido la suerte de salir entre los tres premiados y por eso en Madrid salimos de dos. Pero también quisiera aclarar que el centro también ha presentado otro blog, que es un proyecto de centro en inglés, en la categoría de centro educativo. Y también, pues está como finalista en su categoría. En un total de 32 centros, pues se ha quedado con los ocho finalistas de toda España. Y también nos enorgullece a todos el que haya otro blog también con ese reconocimiento. ¡Qué privilegio tan grande! Yo quiero que ganéis ese primer premio, que tenga Victoria, Gonzalo o Bresano, pero de verdad que independientemente del puesto en el que se quede, yo creo que ya es para sentirse muy, muy contentos y orgullosos, ¿no? Lo está. Entre 21 y lo está. Pero bueno, vamos a esperaros. Yo tengo buenas vibraciones, ¿eh? La verdad es que sí. Bueno, gracias. Y tengo que decir además que en esta ocasión no es la única que recibís un premio. El año pasado, por ejemplo, en la categoría de bachillerato, ¿no? Sí, pues sí. El año pasado, en la categoría de alumnos de bachillerato, con otro blog distinto, pero vinculado también a Ciencia Activa, pues también quedaron premiados. Y tuvimos la satisfacción de que con otros dos colegios de Barcelona, pues llevamos el tercer premio con esta peonza de bronce. Además, ya estamos aquí. ¿No la habéis traído? Sí, esa es de la novena edición. A ver si podemos venir en junio, pues con nota de otro color. A ver si tenemos uno. Esperemos que sí, esperemos que sí. Pues deseamos toda la suerte del mundo. Yo quiero preguntarte a ti como profesora, porque si es cierto, como que tú intentas trabajar, ¿no? Actualizándote en la educación, porque es verdad que, bueno, todas las empresas se actualizan, a veces nos parece que en la educación no, en cambio ahí estamos, con nuevas tecnologías también, adaptándolas a los alumnos. ¿Tú crees que es una manera de que aprendan de una manera más bonita, más dinámica, que se divierten a la vez? A ver, es esencial que nos actualicemos. Todos los centros y los profesores tenemos que actualizarnos. Estos chicos y estas chicas son nativos digitales. Entonces nosotros no podemos huir de una realidad. La sociedad es una sociedad tecnológica y entonces tenemos que intentar incorporar la tecnología de las aulas. Eso por un lado. Y por otro lado, buscamos también la motivación de las alumnas y de los alumnos. Que, como acabas de decir, ellos se divierten investigando. Estas chicas y otros que no están aquí han diseñado sus propias actividades. Ellos diseñan, utilizan herramientas como EducaPlay y diseñan actividades interactivas. Ahora mismo no recuerdo lo que habéis hecho vosotros, pero sopas de letras, crucigramas, que hacen ellos para repasar conceptos, pues como puede ser la meteorización, por ejemplo. Y entonces luego sus compañeros ven esas actividades hechas por ellos mismos, las contestan, interactúan en el blog, ponen, ah, pues es una actividad muy chula, pues tardé dos minutos al minuto. Es una forma diferente. Y está claro que el aprendizaje tiene que ir poquito a poco cambiando. Y nosotros, ellos son los protagonistas, pero los maestros, tenemos que de alguna forma guiarlos, coordinarlos, proponerles tareas y transmitirles un poco de ese entusiasmo por el aprendizaje. ¿A vosotros como alumnas os gusta estudiar de esta manera tan moderna, por así decirlo? Sí, es mucho más divertido y aprendes más motivado. Y en equipo pues todavía mejor, ¿verdad? Sí. Prendiéndose unos a otros. Pues solo me queda agradeceros que hayáis estado esta tarde con vosotros. Esperamos esa llamada de primer premio, ¿eh? De verdad que sí. Estaremos atentos a este 11 de junio. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Gracias.